El gobierno autónomo departamental de Oruro informa Sí, siempre por instrucciones de nuestro hermano gobernador, doctor Johnny Bellas Rodríguez Seguramente preocupado y alarmado también por el alto tráfico de ciudadanos extranjeros que están en nuestra ciudad Hemos cumplido un operativo de control de ilegales En ese sentido hemos coordinado con nuestra policía boliviana, su brazo operativo, la Interpol Pero también a través del ministerio del gobierno, con la dirección departamental de migración Nos hemos constituido en la zona de la ex terminal Y bueno, fruto de estos operativos, tenemos 15 personas Ya se ha hecho la revisión de los documentos Y bueno, la mayoría ha infringido, no ha cumplido el paso migratorio, como se llama Y bueno, ya tienen ellos un procedimiento muy aparte Con la Interpol y con migración Pero fundamentalmente lo que queremos es darles tranquilidad a los ordeños, a las orureñas Sus autoridades, en este caso nuestro gobernador, está preocupado también en esos temas Y estos operativos, estos controles van a ser rutinados, más seguidos A la cabeza de la dirección departamental de seguridad ciudadana El gobierno autónomo departamental de Oruro informa